Te recuerdo desde niño A un recuerdo que en mi casa Siempre se habla de ti Te menciono en mis canciones Te recuerdo en mis aficiones Aún yo veo en el desierto Tus huellas junto a mi Te recuerdo cuando lloraba Que en tus brazos me abrazabas Aún yo siento tu presencia Cuando hablo de ti ¿Cómo haré para vivir? Para vivir sin ti ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí Tú eres mi fiel amigo En mis tristezas y dolor ¿De qué sirve la vida? Si no estás en mi corazón Pa' que sirve la vida ¿De qué sirve la vida? Tú eres mi única esperanza Eres mi única esperanza El refugio de mi alma Y tu espíritu en mi vida Es el que me hace cantar Toda gloria Toda gloria y toda honra Te daré mientras yo viva Y el anhelo de mi vida Es contigo siempre estar Como haré para vivir Para vivir sin ti ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí Tú eres mi fiel amigo En mis tristezas y dolor ¿De qué sirve la vida? Si no estás en mi corazón ¿Pa' qué sirve la vida? ¿Pa' qué sirve la vida? Oh, mi Dios Si tú no estás junto a mí Oh, mi Dios A la fuente de mi inspiración Quiero cantar Quiero cantar Al autor de todas mis canciones Quiero adorar A Jesús A Jesús Quiero cantar Y adorarte lo que quiero yo Que se unan conmigo Que no existe nadie como tú A Jesús A Jesús A Jesús el dueño de mi vida El que me ama en la cruz sin medida El que habita en la cruz sin medida A Jesús A Jesús el dueño de mi vida Proclamando Que la tierra se una conmigo Que la tierra se una conmigo Proclamando Que no existe nadie como tú Adorarte A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús con poder Dios no cambia como el viento ni se mueve como el sol eres Dios invisible pero yo te puedo ver claramente veo tu gloria en lo creado y en mi ser aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios en toda la tierra y en toda nación guarda su palabra y sus mandamientos en tu corazón eres Rey de Reyes y Soberano Jesucristo en Dios el Señor reina vestido con poder Dios no cambia como el viento ni se mueve como el sol eres Dios invisible pero yo te puedo ver claramente veo tu gloria en lo creado y en mi ser aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios en toda la tierra y en toda nación guarda su palabra y sus mandamientos en tu corazón Él es Rey de Reyes y Soberano Jesucristo en Dios aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios en toda la tierra y en toda nación Al Pape de Reyes y Soberan un buen pastor y salvador Gracias Teador A ti y a la gloria, alabanza y honor Quiero expresar mi gratitud Con este cántico de amor para ti Jesús Hoy mis labios te alabarán Y mi alma se exasiará Con tu dulce presencia Con tu dulce presencia El buen pastor y salvador Gracias Teador A ti y a la gloria, alabanza y honor Quiero expresar mi gratitud Con este cántico de amor para ti Jesús Hoy mis labios te alabarán Y mi alma se exasiará Con tu dulce presencia Te alabaré Te exaltaré Exaltaré Tu nombre te alabaré Exaltaré Exaltaré Tu nombre te alabaré Exaltaré Tu nombre te alabaré Exaltaré 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 Se manifestó en Jesús el único y sabio Dios Si la gloria de Dios se siente aquí porque Él es el dueño Si hay libertad y se siente la unción porque Él es el dueño Si me lleno de fe y puedo creer para vencer, Él es el dueño Jesús es el Rey, dueño del poder, no hay otro como Él El Eterno está presente Él es tan inmenso que no cabe en el tiempo, es omnipotente Todo lo que respiran debe adorarle, es la gloria misma En el trono sentado está, dueño de la eternidad Su gloria está aquí, yo la puedo sentir, me da libertad Toda la adoración por la eternidad le pertenece Porque Él es el autor de la salvación, es el Señor que permanece Es la inspiración y la adoración le pertenece Oh, su gloria está aquí, yo la puedo sentir, me da libertad Toda, toda la adoración por la eternidad le pertenece Porque Él es el Señor que permanece Porque Él es el autor de la salvación, es el Señor que permanece Es la inspiración y la adoración le pertenece Es la inspiración y la adoración le pertenece Oh, su gloria está aquí, yo la adoración le pertenece Oh, su gloria está aquí, yo la adoración le pertenece Es la inspiración y la adoración le pertenece Aunque el cielo no esté azul Y el sol hoy no salió Calentando en tu ventana Solo el frío te acompaña Sientes tristeza en el alma Y estás buscando calor Si el amor te abandonó Con la risa se marchó Si la gente te señala Y todos te dan la espalda Sientes tristeza en el alma Y te han roto el corazón Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu salvador Jesús es aquí para darte su abrigo Él es su esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Tu salvador, Él es tu salvador Tu salvador, Jesús es tu salvador Si el amor te abandonó Si el amor te abandonó Con la risa se marchó Si el amor te abandonó Si la gente te señala Y todos te dan la espalda Sientes tristeza en el alma Y te han roto el corazón Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu salvador Si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu salvador Si te sientes solo, Él es tu compañía Y si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Tu salvador, 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 Él es tu salvador Dios, Dios mío, eres tú de madrugada Buscaré tu rostro y te adoraré Siento en mí gozo y alegría Porque tu amor está en mí Vivo solo para ti Eres mi Rey y buen Señor Eres refugio de mi corazón Dios, Dios mío, eres tú de madrugada Buscaré tu rostro y te adoraré Dios, Dios mío, eres tú de madrugada Buscaré tu rostro y te adoraré Vuelvo a ti, Señor Vuelvo a ti, Señor Con mi corazón Todo te lo entrego Lleno de amor sincero Dios, Dios mío, eres tú de madrugada Buscaré tu rostro y te adoraré Dios, Dios mío, eres tú de madrugada Madrugada buscaré tu rostro y te adoraré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yendo a tus palabras Pero al darme cuenta No era la realidad Porque todo lo que me pintaba De un momento a otro Todo se esfumó Por eso vete Por eso vete Lejos de mí No quiero más saber Nada más de ti Por eso no voy No te sigo más Encontré un camino Tu mejor amigo Que se llama Jesús Se llama Jesús Jesús Sanó las heridas Que el maligno Me había causado Me había causado Camino seguro Camino confiado Camino confiado Por eso no voy Por eso no voy Por eso no voy ¡Gracias por ver! Solo puedo escucharte a ti No quiero escuchar a nadie más Quiero que me hable mi Señor Sin tu amor no sé nada Te necesito más y más Me encuentro triste y en soledad Quiero aferrarme tan solo a ti Sin tu amor no sé nada Sin tu amor no sé nada Escóndeme en tu morado a Dios Levántame con tu preciosa unción Te buscaré desde mi salvación Ayer iré si no a ti Ayer iré si no a ti Solo puedo escucharte a ti No quiero escuchar a nadie más Quiero que me hables mi Señor Sin tu amor no sé nada Oh, 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 oh El día veo oscurecer Aunque el sol brillando está El llanto inunda ya mi ser Sin tu amor no soy nada Sin tu amor no soy nada Oh, 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 oh Sin tu amor no soy nada Sin tu amor no soy nada Levantame con tu preciosa unción Te buscaré, Dios de mi salvación ¿A quién iré, Señor, o a ti? ¿A quién iré, Señor, o a ti? Me levantas, me llenas con tu dulce amor Me restauras, me llenas con tu dulce amor Con tu dulce amor, con tu dulce amor Con tu dulce amor, con tu dulce amor Basta de palabras fingidas que dicen que le amas cuando no le amas Basta de alabanzas que salen solo de tu boca, pero no del alma Basta de vivir a medias fingiendo que eres cristiano Para que las apariencias, si a Dios no podrás engañarlo A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad, pero nunca de palabras A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad, pero nunca de palabras No más oraciones vacías, oraciones huecas que al cielo no pasan A Jesús se le ama de hechos y en verdad, pero nunca de palabras Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad, pero nunca de palabras A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le da todo, se le entrega el alma, no se le da nada A Jesús se le ama de hechos y en verdad, pero nunca de palabras A Jesús se le entrega el alma, no 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 se le entreg Que te amo, es algo que no puedo negar Que te llevo en mi mente, como algo imposible borrar Eres todo, lo que necesito Señor Y si me faltara, seguro moriría yo Por eso quiero pedirte en mi canción Que nunca me dejes, que nunca me sueltes No quiero ser, como el sol que en las mañanas Se muestra imponente, y en las tardes ya no está Quiero llevar tu luz en existencia Y que seas mi compañía, en mi soledad No quiero nada, fuera de ti Contigo yo tengo, razón de vivir No quiero nada, fuera de ti Contigo yo tengo, razón de vivir Tú eres la fuente, que es hacia mi ser Tú eres la lluvia, en la sequera Música Cuando yo canto, nace una nueva canción Y ella te dice, que eres sublime mi Dios Eres tan grande, que todo lo sabes Señor Nada te es oculto, conoces hasta la intención Por eso quiero pedirte en mi canción Que nunca me dejes, que nunca me sueltes No quiero ser, como el sol que en las mañanas Se muestra imponente, y en las tardes ya no está Quiero llevar tu luz en mi existencia Y que seas mi compañía, en mi soledad No quiero nada, fuera de ti Contigo yo tengo, razón de vivir No quiero nada, fuera de ti Contigo yo tengo, razón de vivir Tú eres la fuente, que es hacia mi ser Tú eres la lluvia, en la sequera Música 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 Joan Valencia Música Música Predicas Y más bendición Suscríbete Bendiciones Como el ciervo cama por corrientes trabas Música 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 Son mis lágrimas el pan de día y noche Son mis lágrimas el pan de día y noche Música 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 Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Son mis lágrimas el pan de día y noche, son mis lágrimas el pan de día y noche. Mientras dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Y cuando vendré y me presentaré ante su presencia, te adoraré y me postraré ante ti, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Cuando hay una alabanza sincera, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Dónde está la iglesia que le espera? Comenzamos a hablar en otras lenguas. Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Donde hay un corazón sincero, el Espíritu Santo va acá del cielo. Donde invocamos a Jesucristo, el demonio tiembla y sale corriendo. Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Porque Él, se lleva la tristeza, se lleva el dolor, Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Y todo en esta fiesta es una bendición. Porque Él, se lleva la tristeza, se lleva el dolor, Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Y todo en esta fiesta es una bendición. Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo, el Santo, el Todopoderoso. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor. Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo. Y desciende el amor, cuando llegaste a mí. Y desciende el dolor, y todo aquel sufrir, te diste a mi vida, razón de vivir. Y desciende el amor, cuando tu presencia, yo pude sentir. Sentí el amor, que me llenó muy dentro, más que un sentimiento, que no puedo expresar. Tu presencia, oh Dios, es mi realidad. Solo tu presencia, me da felicidad. Tu presencia, tu presencia, es el manantial, de agua cristalina. Y aquí en mi vida, es como un río, de agua viva. Tu presencia, produce en mí, gozo, paz, y alegría. Señor, tu presencia, te ha dado valor, a toda mi vida. Y he aprendido, a vivir, en tu presencia. Cual si fuera, el último día, de mi existencia. No percibo vivir, Señor, con tu ausencia. Si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia. Tu presencia, es el manantial, de agua cristalina. Y aquí en mi vida, es como un río, de agua viva. Y aquí en mi vida, produce en mí, gozo, paz, y alegría. Señor, tu presencia, Señor, tu presencia, te ha dado valor, a toda mi vida. Y aquí en mi vida, no percibo vivir, Señor. Y aquí en mi vida, no percibo vivir, Señor. Con tu ausencia, con tu ausencia, si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia. Si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia. Yo quiero cantarle a Jesucristo, al que me ha dado paz y alegría. Quiero dedicarle a Jesucristo, al que me ha dado paz y alegría. Quiero dedicarle a Él mi vida, y mis canciones sean para Él, al que me inspira, al que me ama, sin condición. Es que sin Él yo no soy nada, si tú no estás, aquí conmigo, sería muy triste, si tú no estás, si tú no estás. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Es que Él me ha hecho diferente, no soy el mismo que ayer he vivido. Dios con su fragancia y su ternura, ha perfumado todo mi ser. Amor sincero, amor eterno de mi Señor. Amor sincero, amor eterno de mi Señor. Es que sin Él yo no soy nada, si tú no estás, aquí conmigo, sería muy triste, si tú no estás, si tú no estás. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Es que sin Él yo no soy nada, si tú no estás, aquí conmigo, sería muy triste. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Por Él yo vivo, por Él respiro, sólo por Él. Joan Valencia, música, predicas, y más bendición. Suscríbete. Bendiciones. 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 Hoy reconozco que fallé, que no merezco tu bondad Pero te pido otra oportunidad, Señor Jesús, ayúdame Tantos momentos que pasé, no los quiero ni recordar Fueron muy duros para mí, entender que sin ti no puedo vivir Quiero volver a comenzar, apartado de la maldad Y a ese mundo pecador, no volveré jamás Porque a tu lado seguiré, de tu mano caminaré Si el enemigo me quiere hacer caer, en tu nombre lo venceré Música Hoy reconozco que sin ti, no podría ser feliz Porque el amor que solo tú, me da, me llena de gozo y de paz Quiero volver a comenzar, apartado de la maldad Música Y a ese mundo pecador, no volveré jamás Porque a tu lado seguiré, de tu mano caminaré Música Si el enemigo me quiere hacer caer, en tu nombre lo venceré Música En tu nombre lo venceré, en tu nombre lo venceré Música 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 La venida del Señor, está muy cerca Música Las señales que el dejó, viéndose está Música En las nubes del Señor, pronto regresa Música Y así, juntos con el cielo, volar Música Solo falta que suene la gran trompeta Música Y así, juntos al cielo, podamos volar Música En las nubes al Señor, recibiremos Música Y en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar Música Y nos iremos con el, y nos iremos con el, al cielo con Jesús Y nos iremos con el, y nos iremos con el, al cielo con Jesús Música Y con el estaremos, por toda la eternidad Música Ya todo está preparado, me voy con Cristo Música Y los santos están listos para volar Música Y la iglesia, ataviada, como novia Música 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 Y así, juntos al cielo, podamos volar Música 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 En las nubes al Señor, recibiremos Música 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 Y nos iremos con Él, y nos iremos con Él, al cielo con Jesús. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, hará siempre mi Señor. Lo mejor que nos puede suceder, es estar en su presencia, porque allí se experimenta, algo sobrenatural. Y estando aquí se van las tristezas, la amargura, la duda, el dolor, es cuando quedo al descubierto, ante los ojos del Señor. Solo allí, yo puedo reconocer, que no soy nada sin Él, sin Dios no hay razón de vivir. Te necesito, en mi vida y en mi ser, por eso tengo que decir, lo que siente mi corazón. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Hazme digno de ti. Como el pez necesita del agua, como las aves alas para volar, como el niño el calor de su madre, y el aire para poder respirar. Así te necesito en mi vida, así te necesito en mi vida, y dentro de mi corazón. Si tú no estás, la vida no es nada, todo pierde su valor. Ya nada tiene sentido si no estás, Dios mío yo no aguanto más. Ya nada tiene sentido si no estás, estar en este sequedad. Cristo, regresa pronto junto a mí, llena mi pobre corazón, que quiere volver a vivir. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Hazme digno de ti, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu amor, hazme digno de ti. Hazme digno de ti. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!